más queridos hermanos tres y medio acá esa plancheta como cuatro veces se está livianito para livianito nombre pero este ahí en tres tres y medio aquí con esto y tres kilos y medio y después de amigos que les pese a arreglar y arrujiste león y ese don nos trajeron el pinito pero el pito de puro de coyote y ahora y bueno tiene esto vale es el caliván salud falta de 4 ya les digo que estamos aquí en las arquillas de gp salgo a vida yo dale aquí estoy con beto mi sobrino estamos comprando camotes beto ya tiene rato que es camotero el cabezón y ahí anda y anda y anda que te vaya bien gallo vas para allá no te digo pues aguantame y mira amigos beto cómo estás dando el kilo ahorita a 50 barros el kilo miren por allí mi otro sobrino luisito luisito este también rosalba buenas tardes cómo estás ay con ay 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 papá a ver estos miren nada más este ya mi compadre David te estaba esperando allá ya pasó por acá ya puro anisillo salud para Roberto Garibay Garibay estos allá está Yubasiri estos ajá sí hijo de mi prima Mila este de Chamanol también pero que tú me compadre al vino y de este otro me asomo y le dije no ya los voy a cagar allá ¿se acaba de pasar esta camioneta? ¿qué? ¿el esposo de Mila? a ver bueno ahí pues para Mila y su esposo dos kilos pasados salud para David David Garibay esposo de Mila David y Chema que para descanse y también mi tío fan valente me acuerdo de ellos caramba siempre los tuvimos aquí y nunca creímos que que fuera a acabarse ese tiempo amigos al güero Isá mi compadre y cuñado por allí esposo de mi hermana Elvira que para descanse no hombre era junto con Samuelillo eran los camoteros de aquel entonces Elfinao Antonio Elfinao Antonio también Ah tu abuelo Regis no es que bueno los Regis ya era de antes de ellos todavía él fue primero que Samuelillo si se iban pero yo recuerdo hasta yo chiquilliní cuando elfinao Regis se iba ya se iba ya este a los camotes era nomás era nomás son camotes no no camotillos a ver Beto yo te voy no no ya me voy a llevar este camote Beto está bien bueno Beto así ha hecho ha hecho en el pinito en el pinito oye Beto ha hecho cuánto quieres por este no es porque se me antojo y se ve bien bonito no pues no pues que tú no sabes como tu abuelo como los los puertes 75 pesos no no pues no es un kilo mira nada por lo por lo por lo lo lleva gratis o nada no 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 pues ponlo allí lo agarro por un kilo y no más no pues Beto nada es un kilo a mí me le pones bien la vascula por nivel la vascula a ver me está haciendo merma a ver por qué esa vascula no levanta eh qué no levanta está bien levantable Beto me está haciendo me está haciendo trampa le ganaba ya un papaluz en las pesadas no él veía los puercos ese puerco pesa tanto el ahora también Beto tú estabas bien chiquillo mejor cállete ya no hable le ganas filberto va a estar versos camotes varias veces le gané cocas no puedes no se dice los 700 pesa no se dice esas marcas cualquier que está ya yo para la casa miren amigos para para todos mis amigos es el pilón hay otra bolsa pues ya está muy pesada se le pilón Beto échale échale tú échale Beto aquí los camoteros de las artillas gallo y tú sabes este sacar camotes fue el que todos los que están muchos allí estos no esos no ven que salen manos y bueno escarbando y con la barra les pega uno oye dejarlos allá hay un mensaje aquí a la gente que se va a venir los united para acá a la fiesta que lleguen con bien nomás y le va a traer chingos camotes esto estoy trayendo ya saben que tú eres camotero oye vete y aparte del pinito de donde más tres camotes yo nada más ahí pero como los vuelvo a plantar o no molesto la mata ahí mismo vas cultivando otra vez oye tu primo el top oye tu primo el top allá en en salam él cultiva y en su casa tiene pero son diferentes aquí al vino tiene de esos también ¿quién? al vino allá en Estados Unidos o aquí aquí tiene una mata también de esos sí es uno que está muy parejito son diferentes pero esa mata que nos llevan de aquí los moquitos yo le traje a Mane pero quién sabe si le prendían yo le vi unos pues aquí será por la tierra no le pongas música porque después me quitan los derechos de autor entonces sí sí ahí este mi primo el topo ahí venden en salam un día fuimos ahí con ahí con el colarillo y de una tragada ahí de tacos y de y de y de camotes pues ya ya casi se acabaste ya me los llevé yo todos pues ya me los llevé hay gente que le gustan mucho sí y qué mañana a qué horas te vas a las a las 5.50 bueno gallo ya saben me graban un video de ahí de cómo sacan los camotes de acuerdo que se vea bien bonito bien fregón ahí está y claro mira sabes por qué porque mañana mañana voy a venir aquí a la fiesta aquí a recoger las cosas aquí con mi amigo Roberto Ramos Alejandre y entonces aprovecho ya hombre se echa toda la caja entonces aprovecho y recojo el video ese me lo pones sí y ahí te paso algo para que te alivianes ¿sale? bueno ya saben miren ya llené mi bolsa ahorita le voy a bajar todos los camotes a Beto 200 pesos de camotes ya la jodí Beto no pues Beto como que están menos caros hombre cuáles caros cómprenlos en Zamora valen baratos no mejor quito los compro a ti Beto o si vienen aquí de insurgencio ¿es tú qué? ah perdón me equivoco pues mejor sale otro mejor sale a ti ¿no? no pues Beto ¿cómo no se equivoca con uno a 500? oye ¿y tú cómo no te equivocas y llenas y llenas el carro con todas las cajas esas bolsa llena por 200 pesos 50 y 50 y el que te había dado ahí muere sale a mano puertas claras amistades largas échale tú mira échale anda échale 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 Beto échale salud para Roberto Ramos Alejandre Roberto Garibay Garibay ay no pues cálmate no pues seas así Beto ya saben amigos estamos ahí en el cotidio 399 tuve en el cotidio en el cotidio en el cotidio en el cotidio unas arquillas aquí con Beto Beto mi sobrino comprando camotes ¿es el que se llama pues así o no? otra vez no ya saben amigos ahí estamos no así sí eso exactamente yo no y